Yo sí soy una segunda generación por mi padre de ganadero. Antes de ir a la escuela tenía que guiñar la vaca, la vida hasta hacerme bachiller. Siempre hablaba bien de NETLE, me hablaba bien de NETLE porque no creó nosotros vendiéndole la leche a NETLE. Mi nombre es Félix Gil, vengo del Pino de Jabón. Hace 16 años que entré a NETLE porque comencé a producir leche. Mi vida ha mejorado mucho con el apoyo de NETLE. Yo era un empleado privado, decidí a ir a mi finca y de ahí yo mantengo a mi familia, mantengo todos mis problemas con la producción que le vendo a NETLE y el apoyo que ellos me dan. Hemos participado en charlas que dan NETLE de calidad de leche, mejora de pasto y también cómo administrar el ganado en la finca, los potreros, cómo deben estar y qué tipo también de abono usar. También nos da ayuda económica, o sea, nos presta dinero sin interés, entonces es una buena ayuda que le dan a uno para uno poder desarrollarse. En la cadena alimenticia la producción de leche es número uno. Yo veo un producto de NETLE en una góndola, yo digo, es una satisfacción para uno porque uno aportó la materia prima para ese producto. Orgulloso de ser productor de leches y de venderse la NETLE también. Gracias. Gracias.